Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Vamos a continuar en la lectura del libro Una Aproximación de Chiro Krishnamurti. Habíamos quedado, vamos a tratar de hacer estos episodios de 4 y 4 minutos. No sé cuánto tratará leer este pequeño libro, pero por lo menos las cosas fundamentales las vamos a decir. Habíamos dicho que hace un siglo el joven brahman llamado Jiddu Naranía se mudó a Madapanale con su mujer Jiddu Sanjevama. El nombre de la familia Jiddu procede de su pueblo de origen. Naranía tenía en su casa una sala para hacer puja. Puja significa oración o alabanza. Y una mujer brahman ortodoxa no debe entrar en una de estas salas o en un templo para dar a luz. El hacerlo se considera un sacrilegio. Sanjevama insistió en dar a luz a su octavo hijo en la sala para hacer puja. El niño nació media hora después de la medianoche del 11 de mayo de 1895. Se le puso el nombre de Krishnamurti, en recuerdo de Krishna, que también fue el octavo hijo según la mitología hindú. En enero de 1909, Naranía, que por muchos años había sido teósofo, se jubiló y se trasladó a la oficina principal de la sociedad teosófica en Adyar Madras, con el fin de trabajar como secretario auxiliar. La madre de Krishnamurti había muerto cuatro años antes y la familia de Naranía estaba ahora formada por cuatro hijos que aún vivían. Krishnamurti era el segundo de los cuatro. Había pasado su infancia siendo un niño soñador y ausente, al que no interesaba la escuela ni aprender, sino que se sentía fascinado por la naturaleza y los artilugios mecánicos. Solía observar a las hormigas durante horas o desmontaba el reloj de su padre para ver cómo funcionaba su mecanismo. Se sentía unido a su madre y a su hermano más joven, ni tía, pero era evidente que a nada más y mucho menos a las cosas materiales. Se le castigaba a menudo en el colegio, pero eso no parecía afectarle en lo más mínimo. Esta era una cualidad que conservaría toda su vida. Ni la alabanza ni la crítica dejaban en él la más mínima huella. De igual modo, nunca se vio influido por las ideas o los pensamientos de otras personas, lo cual le resultó muy útil mientras era educado por los teófos en Oriente y Occidente. Krishnamurti describió esta característica suya una vez comparándola a un barco con muchos agujeros. Todo lo que se vierte en él sale enseguida a través de los múltiples agujeros. Nada permanece. Charles Webster Lidbetier era una figura de gran fuerza y afirmaba que había desarrollado poderes ocultos, incluyendo la habilidad de ver e interpretar el aura alrededor de cada persona y la de comunicarse con los maestros. En 1909, Krishnamurti contaba 14 años. Un día estaba jugando y bañándose en la playa de Adyar. Lidbetier vio el aura de Krishnamurti y la encontró maravillosa, sin la más mínima partícula de egoísmo en ella. Se le sugirió a Narayanía que la sociedad teosófica podría educar a Krishnamurti y a su hermano más pequeño Nitya. Y así empezó la educación y preparación para ser maestro de la humanidad. El descubrimiento de Krishnamurti puede resultar inexplicable, a menos que confiemos en los poderes ocultos de Lidbetier, ya que difícilmente lo pudo haber elegido por su apariencia externa. Era un niño de aspecto enfermizo, ya que padeció varios ataques de malaria, enjuto, sucio, mal alimentado, con los dientes torcidos, y mostraba una expresión vacua, casi la de un retrasado mental. Fue instruido y cuidado tanto física como espiritualmente. En lo físico, mediante comidas nutritivas, largos paseos en bicicleta, natación y tenis, e instruido por los maestros. Es paciente especialmente por el maestro Kutumi, que vivía en un lugar del Tíbet en el cuerpo de su última encarnación, la del Brahman Kashmiri.